Debido al crimen relacionado con las drogas y pandillas en estos edificios, el fiscal de la ciudad entabló una demanda civil hoy en contra de los dueños, por permitir que la delincuencia pandilleril tome control absoluto, intimidando a los demás inquilinos. El problema es que hacen sus drogas y afectan a terceras personas, ¿verdad? Después de seis meses de investigación por parte del departamento de policía, se arrestaron a siete pandilleros. La demanda acusa a los dueños de permitir a la pandilla Rockwood la venta de drogas y armas de fuego, y por no hacer nada para mejorar el ambiente dentro de estos apartamentos. Arrendatarios se sienten impotentes ante esta situación. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos, ¿verdad? Porque esa es cosa que si uno tiene problemas con ellos, sí. ¿Puede haber problemas? Con ellos, sí. Pero si uno no se mete con ellos, no... Ellos no molestan tampoco. Sin duda alguna, las pandillas y la violencia han sembrado el pánico en todo este vecindario y ponen peligro a mujeres y niños. No, ¿qué puede uno hacer? Nada. Pues ya ve que si se mete uno ya, la agarra contra uno y mejor para qué. ¿Le preocupan sus niñas? Sí, por eso le digo que yo casi así, en la calle no ando mucho. Pues sí, a veces está peligroso para los niños. El fiscal quiere obligar a los dueños de los edificios a vivir aquí para que sientan en carne propia la delincuencia, y una multa de 25 mil dólares más cobros de los abogados y costos de las investigaciones policiacas. Este edificio, localizado en el 1630 sobre la avenida 3 en Los Ángeles, es uno más que se agrega a la lista de demandas, ya que en la última década se han registrado más de 10 arrestos por cuestiones de pandillerismo y de drogas, según el fiscal de la ciudad. Desde Los Ángeles, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.